Líderes del barrio Las Américas aseguran encontrarse en alerta debido a las múltiples emergencias que se presentan en el barrio a causa de las fuertes lluvias. Comenzó a llover desde la una de la mañana, una tempestad, truenos, llovía muy duro, el agua era impresionante, la tierra rugía, se escuchaba una erupción horrible de la tierra, sin embargo uno ya está acostumbrado a que la tierra gruje y la verdad era en las 3 y 50 cuando se vino el árbol de allá atrás y se partió el techo, hizo mucho daño y la verdad lo que se fue que pegó un grito porque la verdad nunca espera eso, el agua fue muy terrible, eso es una avalancha terrible. La comunidad manifiesta que esta problemática se viene presentando desde hace años, que se han realizado los procesos legales correspondientes para que se les dé una solución, pero no han recibido la atención requerida. 2017 sí, hubo caída de gaviones, colapso de los gaviones, deslizamiento de tierra, se prenden las alarmas en estos momentos aquí en el barrio Las Américas, debido a que se han gestionado, tenemos hasta tutela, derechos de petición radicado en todos los entes encargados y han hecho caso omiso en lo referente a estos temas que les comunico. Lo referente a cada situación, el colapso de los gaviones es que intervengan urgentemente, ya esto es, se prendieron las alarmas como les dije anteriormente, esto es un SOS, un llamado urgente para que intervengan en ese sentido en los gaviones y también en los deslizamientos de tierra. Líderes sociales afirman que recibieron la visita del subsecretario de gestión de riesgo y esperan que en esta oportunidad sí le brinden una solución y no sigan esperando a que ocurra una tragedia.